El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que, nadie ha sido más duro con Rusia que él mismo, aunque precisó que sólo, la gente muy estúpida, piensa que sería positivo llevarse mal con Moscú, días después de la expulsión de diplomáticos rusos por el caso Skripal. Probablemente nadie ha sido más duro con Rusia que Donald Trump, dijo el mandatario en el arranque de su encuentro con los presidentes de Letonia, Raymond Svejonis, Estonia, Kersti Kaljulaid, y Lituania, Dalia Gribauskaite. Si nos llevamos bien con Rusia, eso sería una cosa buena, no una mala, matizó Trump. Leer más Trump enviar a militares a la frontera con México por caravana de migrantes, y todo, casi todo el mundo está de acuerdo con eso, excepto la gente muy estúpida, subrayó el presidente estadounidense. Cuestionado acerca de si considera al presidente ruso Vladimir Putin, un amigo o un enemigo, el mandatario estadounidense señaló que se va a saber muy pronto. Trump tiene previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta con los presidentes de los países bálticos esta tarde en la Casa Blanca, después de la reunión de trabajo con ellos. Leer más Abogado vinculado a Trump, primer condenado en el caso Rusiagate Estados Unidos ordenó el pasado 26 de marzo la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle, Washington, en respuesta al intento de asesinato en Inglaterra de Sergey Skripal, el exespía ruso envenenado junto a su hija en el Reino Unido con un agente químico de fabricación rusa. Poco después, Rusia respondió el 29 de marzo con la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado general en San Petersburgo, con información de FHVI. ¡Suscríbete al canal!